Música Que les vaya bien en donde quiera que estén La invitación es para que se unan cada vez más a la Armada del señor Gerardo Fernández Noroña Nuestro próximo candidato a la presidencia Esperemos que gane la candidatura y sobre todo que le tengamos fe Porque para mí es el único que representa la verdadera izquierda El verdadero pueblo, el verdadero sentir del pueblo Sabemos que no está recibiendo ningún incentivo para su campaña Él lo está haciendo, lo está logrando por esfuerzo propio Vamos a unirnos con él, vamos a darle nuestra confianza No digo que los demás contendientes sean malos, al contrario Yo estoy tratando de invitar a ustedes de que esa invitación sea formal Y sea proctífera para que nuestro candidato resulte presidente Y se haga la continuidad de la 4T El plan de nación que queremos todos los mexicanos Queremos reafirmar que los beneficios que tienen ahora los mexicanos Sigan vigentes por lo menos en la próxima generación Así que no se les olvide, por favor Vengan, apoyen y sobre todo ya cuando sea su momento Hay que votar por el señor Fernando de Sonoroña